¡Suscríbete al canal! Para cruzar los mares, surcando los deseos, fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola. Bajé del cielo una estrella en el hueco de mis manos. Y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo. Pero al mirarte a los ojos, vi una luz de desencanto. Me avergonzé de mi estrella y llorándome dormí. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, sentí en mis labios tus labios de amatola, como una ola. Y me avergonzé contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Y me avergonzé contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento. Y me avergonzé contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!